Sin ninguna duda, solo la solidaridad nos puede hacer libres realmente. Aunque sea escondida, aunque sea que te tiren un cascote por hablar en guaraní, nosotros hablábamos en guaraní. Vine hace 14 años, cuando falleció mi hermano, él falleció en un... lo asesinaron, entonces para mí fue un golpe muy fuerte, muy inesperado realmente. Mi mamá tenía 3 años viviendo acá, fue para el velorio de mi hermano y decidí venirme para cambiar un poco de aire, para acompañarle a mi mamá y necesitaba estar y quería estar en ese momento con mi mamá. El viaje fue larguísimo, porque yo nunca antes había viajado tantas horas en colectivo. Fue muy frío, yo viajé en septiembre y obviamente que en Paraguay hacía un calor de 45 grados y ni bien pasé Formosa ya hacían 25 grados. Entonces tuve muchísimo frío en el colectivo, un frío que no me voy a olvidar nunca. Y cuando vine me encontré con una Argentina fría, con gente usando tapado, con gente usando bufanda, cosa que nunca antes había visto en toda mi vida. A los 19 años que me vine, en Paraguay nadie usa bufanda, tapado, no hace frío. Llega Lila, Areco, 32 años. Llega San Lorenzo Huá, Ayuco, Argentina, hace 14 años. Viví en Villa Urquiza con mi mamá, que tenía ella una habitación alquilada para mí, para nosotras, pero ella trabajaba de lunes a sábado sin retiro. Entonces venían solo los sábados, nos veíamos un ratito. Mi mamá tampoco conocía mucho Argentina, entonces paseábamos mucho por las plazas del barrio, súper lindo. Trabajé de mucama y niñera por horas en distintos lugares. Después empecé a trabajar de camarera, trabajé de recepcionista, trabajé también de mucama en un telo. En ese telo trabajaba el encargado de la pensión donde yo vivía. Se necesitaba una mucama suplente para hacer las vacaciones de las chicas que salían. Fui a entrar como mucama y mi ex marido, el papá de Dami, estaba haciendo también suplencias, pero en conserjería. Nos conocimos ahí. Dami nació en 2011, en enero. Ahora cumple seis años. Tenemos una buenísima relación nosotros dos y tenemos una hermosísima relación los otros tres. Papá, mamá y Dami. No hay una sola discusión en cómo criar a nuestro hijo, cómo acompañarlo a que crezca nuestro hijo. Los dos tenemos demasiado decidido realmente que queremos que sea feliz y que la manera en la que nosotros somos padres, padres, nos hace felices a los dos. Ya hace 25 años que estoy por aquí y la razón era buscar nuevos horizontes o mejores horizontes. Y en mi juventud, cuando tenía 19 años, cuando recién salí de la colimba o del cuartel que decimos los paraguayos, generalmente todos los jóvenes. Siempre estamos mirando para dónde ir, por Brasil, o Europa, o Estados Unidos, o la Argentina, que la mayoría venimos, normalmente venimos acá a la Argentina, por trabajo, por educación. Son los motores que me movieron principalmente, por lo menos a mí personalmente. Yo ni bien pisé esta generosa tierra, pude obtener lo que vino a buscar, que era el trabajo. Y prontamente empecé a trabajar en un taller, yo soy pintor de autos. Pude trabajar y empecé a realizarme, digamos, como hombre de trabajo. Luego de trabajar, y era joven, por supuesto, la vida te lleva a encontrar el amor de tu vida. Y fue así que me crucé con mi futura esposa y nos enamoramos y nos casamos. Y de allí tenemos tres hijos. Mi hija mayor es Romina, ella tiene 22 años, y después tenemos un mellizo, nena y varón, Matías y Sofía, de 11 años. Yo me acuerdo que era pintor, siempre toda su ropa estaba llena de pintura o de polvo. Trabajaba con pinturas y de bañado de autos en pinturas, pero él no se cuidaba, él no usaba protección. Y eso claramente afectó a su salud, entonces tuvo que cambiar de trabajo a todos los trabajos de alberinería, de plomería. En algún momento me convertí también en un contratista, digamos, ya tomando trabajo un poquito más grande, de refacciones. Lo veo alto, lo veo muy alto a mi papá. Lo veo alto, lo veo muy alto a mi papá. Lo veo alto, lo veo muy alto a mi papá. Siempre fui buena, buena, estudiosa, era flaquita, flaquita, flaquita. No quería comer y no peleábamos porque no quería comer. Cuando Lila tenía 11 años, la nuera de la señora donde yo trabajaba me pidió como criada que ella le iba a pagar todos los estudios, que le iba a mandar al colegio y que iba a estar siempre con las nenas. Y entonces yo, porque yo siempre trabajé, pero no alcanzaba. A todos los trabajos que mi mamá tenía yo iba con ella. Y muchas veces trabajaba sin retiro, entonces eso hacía que nosotros viviéramos en la casa prácticamente, salvo los días domingo. Y generalmente en la casa donde ella trabajaba había niños. Siempre tuve como, es tan buena onda con los niños. Entonces, desde muy chiquita, cuida niños. Dami iba al jardín que está frente a la jirafa. Nosotros igual la jirafa la conocemos desde que nos mudamos en el barrio, hace más de 10 años. Vimos con Edu el cartel de fondo de comercio. Entonces decidimos preguntar por curiosos. Después decidimos ahorrar, pedir un préstamo. Y decidimos comprar la jirafa porque estábamos convencidos que ese espacio nos iba a permitir justamente ser padres con soltura. Manejando nuestros horarios, principalmente mis horarios. Porque los de él son fijos. Entonces eso nos iba a dar la posibilidad que si dame un día necesitaba que yo me quede en casa. Bueno, me quedaba en casa. Decidimos que ese iba a ser mi espacio de trabajo. Vos agarras una bolita. Tiras acá. Este es un ascensor de bolones. Entonces, una vez que llega ese ahí, ¡pa! O sea, la política de la jirafa, a diferencia de otras jugueterías, tiene como, justamente la política más fuerte es que pueden entrar los de la jirafa. Los niños sí pueden jugar, pueden tocar. Entonces eso hace que los niños del barrio, varios, salgan del jardín, pasen la parada obligatoria por la jirafa y después siguen camino. O sea, sin necesidad de comprar. O sea, es como un espacio de juego también para muchos niños y niñas del barrio. Porque es básico. Si vos vas a una juguetería con un niño o una niña, no hay forma de prohibirles que toquen. Pero empezar a decirle un niño a los dos años que no puede tocar porque cuesta tanta plata, me parece un poco absurdo. La Asociación Civil de Trabajadores Paraguayos, residente en Argentina, es una asociación sin fines de lucro, con una vocación de reunir a los paraguayos trabajadores, a las paraguayas trabajadoras, y por supuesto a todos los trabajadores. El trabajo no tiene frontera, no tiene nacionalidad. Y la injusticia tampoco. Y hay mucha injusticia muchas veces. Y eso nos preocupa, la injusticia. Esto nació en un grupo de trabajo. En una obra. Y la convocatoria fue allí mismo, nos hablamos, y se hizo realidad pronto, porque ya arrancamos con lo que pide la ley mínimamente de tener unos 18 socios para arrancar como asociación. Nosotros vimos los paraguayos, este grupo, que muchos paraguayos no sabían ni conocían sus derechos mínimos. En esa obra, donde estábamos trabajando, tomó la decisión de formalizar y salir a buscar más adherentes. Mi abuela es para mí mi segunda madre. Es la persona que me cuidó con... Me cuidó siempre que mi mamá estuvo trabajando en Asunción. Ella es quien nos cuidaba, a mí y a mi hermano. Y las veces que vuelvo es para verla a mi hermana, a mis sobrinos y a mi abuela, sobre todo, que son las personas más importantes que yo tengo allá. Entonces el reencuentro siempre es con alegría, porque sigue con vida. Y después empezó a contarme anécdotas sobre el estronismo que nunca antes me había contado y de un tío mío que aparentemente trabajaba en ese momento para Stroessner y para mí fue muy importante porque yo sigo construyendo mi historia y la historia del Paraguay. Entonces que mi abuela me haya contado esas... como toda esa parte de su vida para mí fue muy fuerte. Que me contara que tenemos un tío que trabajó con Stroessner, que ella cree saber dónde hay desaparecidos. La verdad es que tengo muchas ganas que podamos viajar con Dami en este verano a Paraguay. No viajamos hace un tiempo. Juntos al menos no lo hacemos. Y me dan muchas ganas que mi abuela, que sigue viva, que pueda verlo, pueda abrazarle, puedan tener tiempo para compartir. Y me dan muchas ganas también que Dami conozca el barrio donde yo crecí, los vecinos con quienes crecí, que pueda conocer a todos sus tíos, sus tías. ¿Qué es la paraguayidad? Ese modo de hablar, el yo-pará, esa mezcla, el guaraní con el castellano, va creando como su propia historia, su propio lenguaje, comunicación, y nos da una impronta particular de la paraguayidad. Porque pareciera ser que el lenguaje te moldea también. Yo me siento moldeado por el guaraní. Y yo pienso en guaraní. Y traduzco lo que pienso cuando hablo en castellano. Ser hija de inmigrantes siempre costó integrarme porque siempre eran entre adultos las cosas. En los centros culturales siempre era gente grande y era yo. O jugaba yo sola o si había un grupo pequeño de niños, capaz que ahí también me costaba integrarme porque hablaban otro idioma y no nos entendíamos. Y era como, bueno, no me gusta ir mucho a este lugar, eso decía. Pero, espectacular. El castellano, por supuesto, es el idioma madre oficial, académico, ¿no? donde vamos a estudiar en castellano. Pero tiene su historia. No hace mucho que el guaraní se permitió realmente ahora ser académico. O sea, ahora se enseñan las escuelas, en los colegios, hay muchas ediciones de libros, diccionario, ha crecido mucho el guaraní. Anteriormente era perseguido, pero de todas maneras nadie podía parar a hablar en guaraní. Aunque sea escondida, aunque sea que te tiren un cascote por hablar en guaraní, nosotros hablábamos en guaraní. ¡Suscríbete al canal! El movimiento 138 es un espacio de militancia de la colectividad paraguaya acá en Argentina que nace con el golpe de Estado parlamentario y la masacre de Curuatú que termina en ese golpe de Estado parlamentario en junio de 2012. Paraguayos y paraguayas que se juntaron a repudiar el golpe de Estado en el obelisco y de ahí se arma el 138 hace cuatro años y medio. Y el nombre del 138 es por el artículo de la Constitución Nacional del Paraguay que dice que todo el pueblo tiene derecho a resistir al usurpador del poder, básicamente, en este caso, a los golpistas. Yo creo que es dejar en evidencia el Estado terrorista el Estado terrorista que sufre el Paraguay. O sea, no es un Estado ausente para nosotros sino es un Estado cómplice, terrorista, que no tiene políticas de inclusión para los migrantes paraguayos acá que somos más de millón y medio y por supuesto que nosotros nos reconocemos expulsados políticos económicos. Entonces, la idea es justamente seguir denunciando al Estado paraguayo y a las instituciones paraguayas acá y allá porque no representan al pueblo, no representan a la migración. Un movimiento político en el sentido de descontento con lo social, digamos, pero no partidario. Un movimiento de personas que se hicieron amigas, un movimiento de personas que se encontraron también con su paraguayidad de vuelta porque al salir de allá es como que se te pierden un montón de costumbres, digamos. Porque un montón de gente que no podía desarrollar su arte o su talento en Paraguay tuvo que emigrar y el polo cultural por excelencia para nosotros es Buenos Aires y para un montón de países de la región. Entonces, es como que también confluimos acá y cómo luchamos nosotros y nosotros, no sé, nuestra forma de resistir es el arte, entonces lo hacemos de esa forma. Y yo estoy hace cuatro años casi en el movimiento, desde que surgió. Al principio acompañaba los actos, después me sumé orgánicamente y estoy primero donde a mí se me necesite. Pero hace años me hago cargo de toda la parte comunicacional, la parte de medios, de articulaciones, que es el lugar donde yo mejor me siento porque también lo vengo haciendo hace un montón de tiempo. Para Lila, el movimiento 138 y más que el movimiento 138, yo diría la militancia no es una actividad, es una forma de vida, no es una manera en la que ella se desarrolla también y se construye como persona y construye en un colectivo. Me encantaría que mi hija pueda participar más en la comunidad. A la distancia nosotros mantenemos cierta idiosincrasia y ahí está nuestra cultura, la polca, la danza, la música, todo eso. Va a aceptar ir a un lugar conmigo para participar de un festival que llaman Festival Carapé. Festival Carapé es, Carapé es bajo, entonces nuestra bajada del festival es resistiendo desde abajo y también cuando uno dice Festival Carapé o una especie de qué Carapé que está eso es qué bueno está eso, es guaraní, o sea, Carapé en guaraní es bajo. Lila. Mucho gusto. La idea es, bueno, hacer un festival carapé, un festival bareté que es fuerte, entretenido, divertido, buena onda. El festival va a tener mucha música, va a tener distintos artistas, va a tener poesía, va a tener teatro, van a estar en todos los que hacen al movimiento 138 también moviéndose en consecuencia de lo que va a ser y lo que queremos que sea esta noche, una noche feliz. y 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 en la pared así no vamos a agujerear la pared pero vamos a poner en los espacios en los agujillos el sueño con el 138 es seguir teniendo la capacidad de colectivizarnos porque para mí el gran desafío es el colectivizarnos yo vengo obviamente de un país donde se vive en barrios entonces tenés relación necesariamente con tu vecino pero igualmente yo siento cada vez que vuelvo a Paraguay que se perdió eso se perdió la capacidad de sentarse y pensarse de a muchos como que todo es muy individualista entonces para mí mientras siga funcionando de manera colectiva mientras nos sigamos pensando de manera colectiva para mí es un de ahí todo puede surgir ella ya tiene oído para el guaraní y hace mucho tiempo que no frecuentaba una comunidad paraguaya así y tan grande a la Argentina siento como mi país donde me cobija donde me da tantas cosas tantas oportunidades me dieron mis hijos tengo tres hijos los tres hijos son argentinos y son bellos estudiando son hijos felices sanos fuertes sin ninguna duda solo la solidaridad nos puede hacer libres realmente y cuando te sentís así empapada digamos de tanta buena energía está bueno y es lo que se siente muchísima gente que viene haciendo el aguante de hace tanto tiempo está buenísimo estoy contenta nada más y y y y y y Junto al agua azul de Pacaraí, tú cantaba triste por el camino, viejas melodías en guaraní, y con el embrujo de tus canciones, y vaya naciendo tu amor en mí. En la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor, que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con fredesí? Todo te recuerda, dulce amor mío, junto al agua azul de Pacaraí, Todo te recuerda, mi amor, te llama, cuñata ahí.